De nuevo estamos aquí, Cris y yo, para que yo le enseñe a Cris, por fin, cómo es que se cocina en realidad, se imagina, Cris, ¿le gusta esa entrada? Aquí, aquí es donde la vas a apagar, o sea, solo por decir eso. No lo hubiera dicho. No, ahora sí cometiste un grave error. No, no, no. Quiero ver, pincar y de forma unidireccional, diagonal, en julia. Y ahí ya, ahí ya, ahí voy jalando mejor. Bueno, seguimos con la segunda receta. Recuerden que la semana pasada era esta sangría, deliciosísima, y esta vez, Cris. Vamos a hacer unos hongos rellenos, que es algo básico, elemental, que todas las amas de casa deberíamos de saber. ¿Usted ha hecho hongos rellenos, Daniel Orna? Digo yo, pregunto. Yo abro la latica de hongos. No, 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 no. Y, ese, 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 ese. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, no, ¿cómo es, Cris? Empecemos de cero. De cero, entonces, vea qué fácil. Pongan ustedes ya en el sartén este poquito de mantequilla. Ok. Y lo vamos a poner un poco más fuerte. La vamos a poner a sofrir, para que ustedes vean, sí. Sí, ella tiene habilidad o le ven un poco de torpeza. No, 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 Cris, a mí me gusta, no sé así, a mí me gusta la cocina, solo que no saco el chance, no sé, no saco el chance. No, porque uno vive como loco, lo que pasa es que en tu vida tenés miles de prioridades antes que esto, en mi vida mi prioridad es esto, entonces por eso. Se se echa al hombro el país con la cocina. Yo, yo digo, yo voy a sacar adelante, el otro día me llama Liz para hacer la cita, para vernos aquí en Sabores, y le digo yo, ¿cómo estás Liz? Qué gusto oírte. Y entonces me dice, le digo yo, yo aquí, haciendo galletas en mi cocina, vos qué, estás cargando sobre tus hombros este país para sacarlo adelante y sacar. Mientras yo hago cupcakes, dijo Cris. Mientras yo elementalmente hago galletas. Hago galletas. ¿Y qué, Cris? Pero así es, cada una en su lugar y cada uno en su campo. Sí, por supuesto. Y la maravilla es encontrar en la vida lo que nos gusta, ¿verdad? Y las etapas de la vida, Cris. Las etapas de la vida. Recuerde cuando éramos jóvenes, nosotras y trabajábamos en un noticiero. Que necia ella, se quiere envejecernos. Trabajábamos en un noticiero, yo tenía 20 años, vos también. Sí, vos que día naciste, Cris, vos sos mayor que yo. Ay, vos sos mayor, no, yo soy mayor, yo soy mayor y se nota, lo que pasa es que usted no se ha arreglado tanto. ¿Usted qué edad tiene, Cris? Yo tengo 45. Ah, sí. Uy, sí. ¿Soy muy mayor? Ah, sí, mucho. Pero no se nota, ¿verdad? No, yo 4'2". Sí, sí. Cris presentaba noticias en NS4 y yo era reportera. Sí, qué increíble. Y después, yo vacilo porque entonces ya me dicen que presente y la que me maquillaba de en realidad era Cris. Era Cris. Yo no iba a permitir que saliera con esa cara, yo casi no ocupaba maquillaje, ¿verdad? Pero a Liz le prestaba toda la caja, estoy poniendo pimienta y lo único que pusimos es la tocineta y le ponemos sal. Para no desperdiciar el centro de los hongos que también nos da sabor, lo vamos a poner en aquel sartén con la tocineta. Para no desperdiciar, para que no nos digan que somos unas desperdiciadas, que nos digan otras cosas. Es que yo no le voy a dar el cuchillo. O sea, a tanto no llega la clase. Usted nada más mueva ahí. Este es el centrito de los hongos. Ahí lo vamos cocinando. Y entonces, esta parte, Liz, le vas a poner con esta brocha, los vas a llenar todos de aceite. Y entonces así yo no me ensucio. Qué genia. Ah, bueno, ok. ¿Así? No. Ay, señor. Entonces, no, soy mala profesora. O sea, yo, lo que vas a hacer es bañarlo bastante, bastante por dentro y por fuera para que esto nos sirva. Ahora que vamos al horno y nos queden perfectos. Usted le va a llegar a hacer esto a su marido. Sí, claro. Ya mismo. No, Cris, a mí sí me gusta la cocina. Sí, sí, no tienes tiempo. No tengo cara de que me guste, pero es... Ay, Dios. Es el tiempo el que nos saca uno. Entonces, lo que hay que hacer, yo te voy a decir cuál es el secreto. Y a nuestras amigas también, vean. La vida es muy complicada y todos los días, que los chiquitos, que la carrera, que todo. Si tenemos un libro de recetas que son fáciles en nuestra casa, simplemente sacamos las recetas, ya sabemos que ahí está la lista, voy al súper con mi libro. Cris, ¿cuánto saca un libro suyo? Ya salieron. Son tres. Ay, perdón. De los más lindos. Ay, qué lindo. De cupcakes, de cupcakes, de tartaletas, de... Ay. ¿De qué más? Que me soplen. Aquí está la editora de la revista, de los libros, y no me está soplando. ¿Qué me faltó? Bueno, son tres colores. Ajá. Los libros son editados por sabores. Y son preciosos. Así que... Tráguelos, tráguelos. Claro. Si quieren, ahora los vamos a enseñar. Eso iba a decir, que si tenías por aquí libritos para... Verás, qué lindo. Pero entonces, vean, yo empecé a facilitarme la cocina así. Yo tengo, digamos, un folder con mis recetas invitados. Recetas que viene a la suegra, receta que vienen a los cuñados, recetas... Ay, no te creo. Sí. Bueno, es que Cris es súper organizada. Es muy ordenada. Súper ordenada. Pero, ¿qué me permite? Que esa receta que yo la tengo emplasticada, ya yo sé qué ingredientes... No me acuerdo si le puse a este. Bueno, sí, Gaya. Póngale. Sí, ¿verdad? Porque no tiene. Sí, no. No me acuerdo, es que como estamos hablando... Ay, Dios. Es que divino cocinar juntos, Alicia. No lo puedo creer. Y qué mundo más chiquito. Ay. Pues entonces uno se lleva ese libro al súper, compra los ingredientes y adelanta. Entonces, si tenés invitados el viernes, yo el miércoles tengo todo listo. Guardado en la nevera porque me organicé. Porque pienso tres días antes todo para poder que me dé. Uno no podría jamás con la vida que llevamos nosotras hacer esto en tiempo real. Sí, sí. Y ya estaría listo la... Estoy esperando nada más que esté la tocineta crujiente y listo. Qué rico. Entonces, esto es barato. Ahora la maravilla que en la Feria del Agricultor se encuentra todo. O sea, estos hongos se encuentran baratísimos. Sí, sí. Antes eran incomprables los hongos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy son cosas súper baratas. Tan ricos que son. Y tan ricos, tan sanos. Y yo no sé, siento como muy práctico todo. Súper práctico, ¿verdad? Ya lo tiene uno así, como en un segundo. No sé, ahora contamos el tiempo que tenemos. Y ya vas a ver. Y lo que vas a hacer es pasarlo al centro del hongo con una cucharita. Aquí nos están... ¿Ves? Estos son los libros. Ve qué bonitos. Y como muy fáciles de manipular en la cocina. Por eso me gustan. Qué lindos. Están en todos los... Los supers. Bueno, ahora, entonces lo que vas a hacer es poner en el centro lo que más té. Usted haga ese chiquitín y déjeme a mí los grandes. Usted que tiene pulso, dice. Es la experta. Cris, ¿y desde hace cuánto? O sea, yo me acuerdo que Cris nos invitaba a alguna fiesta de Canal 4. Y uno sabía que había comida. Pero ¿saben qué? La comida que lleva trabajo. O sea, uno dice, un pozol. Un pozol, un pozol famoso. ¿Para cuántos, Cris? Para... Para allá eran como 80. Y Cris lo había hecho. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de toda la vida te ha gustado la cocina? De toda la vida me ha gustado. Desde que tengo 15 años. Entonces, es toda la vida metida en esto. Y ahora que estoy de verdad metida, estoy inmensamente feliz, la verdad. ¿Fuiste a Francia? Fui a Francia, fui a Italia, fui a España. Entonces, aprender de los grandes. De verdad, de los que saben. Pero los grandes a veces son como un poco egoístas. Entonces, cuesta su sufrida porque a nadie le gusta dar sus recetas. La gente es bastante egoísta. Entonces, verás que es como difícil. Pero gracias a mi marido, ¿verdad? Que me permite hacer esas cosas que yo traigo luego aquí y las podemos compartir. De eso se trata. Porque Cris es una bella. Ella nunca tiene egoísmo. No, yo no tengo egoísmo. De verdad, no por estar aquí. No, es porque yo no tengo ese chip del egoísmo. No es por virtud. Siempre te lo digo. No, no, no. No es virtud. Entonces, le vas a poner queso parmesano para que ya quede perfecto. Nada más lo voy a analizar un segundito aquí con... Bien, señores. Si ustedes hacen esto, mínimo, mínimo, el marido. La Samara hoy. Es feo. Porque, digamos, el amor eterno. Lo que dure el hongo en la boca. Lo que dure el hongo. Ay, pecado. Pero la Samara. Exactamente. La Samara un ratito, ¿verdad? No, es una forma de dar amor, de verdad. Yo te digo, yo tengo ya 30 años de casada. ¿30? 30 años de casada. Entonces, ya mi marido no me ve como la esposa si no me ve cara de olla. Él me ve así, yo imagino como, me ve con cara como de un pollo. Y eso es lo que nos ha mantenido, yo creo que lo tengo feliz con la panza llena. Lo llevamos al horno a gratinar, a que esté un poquito y listo. Eso es todo. Qué delicia, Cris. Te quedó perfecto. Te felicito. Sí, sí, aprendí bien. Sí, picaste muy bien. Está bien, Cris. ¿Para la próxima semana qué vamos a tener, Cris? Vamos a hacer camarones en una tostadita. Y es una receta barata porque no vamos a comprar miles de kilos. Es simplemente una boquita que vamos a dar. Qué rico, sí, sí, sí. Está fácil. Bueno, la próxima semana nos vemos. Cris. 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 CC por Antarctica Films Argentina